¡Suscríbete! 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 ¿Te gustan los fuegos artificiales? ¡Suscríbete! ¿Qué coño te pasa, Max? ¿Por qué no te pones de Max? ¡Odias la vida! ¡Eres un miserable que tiene miedo de divertirse! ¡Es como si ya estuvieras muerto! ¡Admítelo, Max! ¡No te va el sufrimiento! ¡Hazte un favor y ríndete ya! ¿Eh? Este es el contestador automático del senador Alfred Buden. Por favor, deje su mensaje. Tiene tres mensajes nuevos. Buden, soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía estás en deuda conmigo. Tiene dos mensajes nuevos. Alfred, ya te dije que esto era una mala idea. Comprendo tus remordimientos, pero esto no está ayudando a Max. Solo lo está empeorando. No estoy segura de poder hacerlo. Te dije que había algo entre nosotros. Yo... Mierda, estoy loca por ese tío. No estoy segura de poder seguir adelante con esto. Tiene un mensaje nuevo. Voy a matarte, viejo. Sabes bien cómo tocarme los cojones, ¿sabes? Tanto me habría costado dar las gracias por una vez en tu vida y decir... Vlad, hijo mío. Te puedo llamar hijo mío porque te quiero como tal. Vlad, hijo mío. Eres un prodigio. Todo lo que tocas lo conviertes en oro. Sí, te habría costado mucho. Ya he terminado el trabajo sucio por ti. Deberías estar orgulloso. He aprendido todo lo que me has enseñado. Te lo voy a demostrar en persona. No hay mensajes nuevos. Mierda. Sí, under. Deberías estar contento, Max. Te he hecho un favor. Me he vengado por ti. El asesino de tu familia está muerto. ¡Ya te has cargado, mi rato grande, dos veces! ¡Llegas a ser muy transgente y no pasivo con estas ropas, Max! ¡Algún día te llevarás un disgusto por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes, Max! ¡No me he olvidado de ti! ¡Todo tiempo ahí abajo! ¡No te preocupes, Max! ¿Sabías que? ¡Uhhhh! ¿Quieres que juguemos más bien, por favor? ¿Quieres hacerte el balo, Max? ¡Decide que eres más listo que yo! ¡No me he olvidado! No tengas miedo. ¡Plata está aquí! ¡Gracias! Vlad seguía fuera de mi alcance pero la punta de la cúpula que tenía encima pendía sobre él como la espada de la motriz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!